pues grabando ya está bueno muy buenas a todos que estáis bienvenidos un día más al canal fijaros que estamos aquí como os dije en el vídeo anterior en el congreso de sun bilbao un congreso de movilidad y sostenibilidad o movilidad sostenible mejor dicho y estamos ya probando vamos encima de una berria de la que me tuve que despedir en el vídeo pasado pero bueno el caso es que ya estamos ya en la salida de montanba y que es la una del mediodía y aquí vamos a estar probando las bicicletas eléctricas en este momento la bicicleta eléctrica que voy a probar la lleva javi lo veis ahí adelante y es que ya que vaya descargado para grabar y todo eso pues por lo menos que vaya un poco más descansado así que nada ahora cuando vayamos a la zona de monte haremos el cambio de bicicleta y ya os enseñaremos un poco a ver qué tal van estas bicicletas que lo que he podido probar la verdad es que tiene muy buena pinta bueno me han avisado aquí que voy a pillar una cuesta y que voy a sufrir si la eléctrica no si un poco ahora le ayudaré yo si lo necesita aquí estamos con el día como te llamas? Cháver 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 de Trápaga buena prueba se hace ahí anda que no he subido yo veces a la arboleda ahí corremos carrera de descenso y las pedales de hierro y muy buenas sí señor así que a ver a ver qué tal a ver qué tal yo de momento con la Berria Mako 6 y todos estos con las eléctricas de todas las marcas a ver de momento 171 de pulso y esto sí silbando silbando ya ves ya ves a ver vamos para arriba poco a poco a ver qué tal esto es lo de siempre que no sé hasta qué punto en la cámara se hace justicia pero aquí vamos subiendo a unas rampas del copetín y la única que se le escucha a respirar fuerte es a mí a ver 182 de pulso ya está Javi que va con la mochila y todo cargado mira qué bien va la Berria ya venís a qué hostia me van a pasar todo ahora si quieres ya Bueno, 190 me he puesto ya Ahora sí podemos decir que a Javi se le ha acabado el chollo Javi se va a poner a currar ahora Para hacer unas fotos y unos vídeos Y yo, ahora sí que sí Estoy aquí con esta espectacular Berria Arrow Chula, chula 140 con 150 de recorrido Lo de 140 puede traer confusión Pero fijaros que recorrido tiene Tanto la horquilla como la amortiguación Que bien nos lo vamos a pasar con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!